Hola, soy Fabi Sirven y hoy te quiero contar la historia de la caída. Si recordamos, Dios había hecho todo el mundo en seis días y a los animales del mar, del aire y de la tierra, Dios les dijo que tuvieran muchos hijos y así los bendijo. A Dan y a Eva también les había dicho que tuvieran muchos, muchos hijos y que llenaran la tierra y fueran muy felices y cuidaran de la creación. Ellos estaban contentos, como disfrutaban venir al agua, nadar con sus amigos y también de cuando en cuando meter sus pies. Ellos visitaban cascadas y lugares hermosos con flores que olían delicioso y también recolectando la comida que Dios les había dado. Un día Dios les dijo algo muy importante. Adán los llamó a un árbol que estaba en medio del huerto y les dijo, Adán, Eva, tengo algo muy importante que decirles. ¿Ven todos estos árboles? Bueno, de todos ellos ustedes pueden comer los frutos de las manzanas y también de las naranjas, de los mangos y de todo lo que haya. Pero este árbol, este árbol que está aquí en medio, este árbol no pueden acercarse a él. No quiero que tomen su fruto ni que lo coman, porque el día que lo hagan ustedes morirán. No, está bien, no lo haremos. De acuerdo, dijo Adán, no lo haremos. Seremos muy obedientes. Dios estaba contento porque ellos habían prometido ser obedientes. Pero pasando los días, una ocasión, Eva estaba por allí solita. Cuando de pronto, alguien le llamó. Hola, Eva. ¿Quién me llama? Soy yo. Pero qué linda. Era una serpiente que estaba allí. Qué linda era. Y Eva se acercó para verla más de cerca. Oye, Eva, me he enterado que ustedes no pueden comer de ningún árbol. Qué triste. No puedo probar los frutos. Oh, contestó Eva, no, claro que sí. Y claro que podemos. Podemos comer de todos los frutos que hay. Y son deliciosos. Los mangos y las peras. Y todo lo que está aquí es muy rico. Pero ciertamente de ese árbol en el que estás tú, de ese no podemos comer. ¿De este? Oh, ¿y por qué? Bueno, Dios nos dijo que el día que comamos de este árbol moriremos. ¡Ah! Quiero decir, ¿morir? No, claro que no, Eva. Todo lo contrario. El día que ustedes coman de este árbol, entonces sus ojos serán abiertos. Y ustedes serán como dioses y podrán conocer el bien y el mal. Oh, pensó Eva. ¿No moriremos? ¡No! Mírame. ¿Acaso estoy muerta? Y si no quieres, no lo toques. Yo misma te lo doy. Y entonces la serpiente, muy astuta, tomó del fruto y se lo ofreció a Eva. Y Eva como que no quería, pero ella insistía. Eva, anda, anda, vamos, come, pruébalo. Es delicioso, el más rico de todo el huerto. ¿De verdad? ¡Claro! Entonces Eva tomó y lo comió. Entonces en ese momento Eva se sintió desesperada, no sabía qué hacer y corrió con su esposo. Adán, Adán, ¿qué pasa Eva? ¿Qué tienes? Adán, Eva, ¿tomaste del fruto? Sí, pero ya lo comí y bueno, no sabe mal, sabe rico. ¿Quieres? Pero Eva, si Dios nos había dicho que no, ¿pero qué has hecho, mujer? Anda, Adán, come un poquito, come conmigo. Entonces Adán aceptó y los dos comieron del fruto. La serpiente estaba pero contenta de lo que había hecho. De pronto Adán y Eva se dieron cuenta de que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Así que ellos pronto fueron. A la higuera tomaron unas hojas y entonces se pusieron ropa, cubrieron su cuerpo con árboles de la higuera. Entonces Dios les había llamado. Adán, Eva, ¡es Dios! Y entonces ellos corrieron y se escondieron. Pero Dios los buscaba. Adán, Eva, ¿dónde están hijos? ¡Salud, salud! Y tenían miedo. Y entonces Dios les volvió a llamar. Adán, estoy aquí Señor. Y le preguntó, ¿por qué no me respondías? Es que tuve miedo. ¿Miedo? ¿Quién te ha contado acerca de esas cosas? Es que tomaste del fruto y que te dije que no. Bueno, yo... Bueno, es que... Bueno, ella. ¡Ella! ¡Eva! La mujer que tú me diste. Ella fue la que... Ella fue la que me dijo que comiera del fruto y... Y pues yo accedí. ¡Eva! ¡Eva! ¡La serpiente! Fue la serpiente. Ella me engañó. Ella me dijo que era buena para comer. Y... ¡Ven! Es su culpa. ¡Qué triste estaba Dios! ¡Y qué tristes estaban ellos! Entonces, Dios les dijo a ellos, como no han obedecido, ustedes no pueden vivir de aquí. Entonces tendrán que salirse. ¡Qué triste noticia! Pero, ¿saben? Un día yo voy a enviar a alguien que va a salvarlos. Y a ti, serpiente... La serpiente estaba muerta de risa atrás y estaba bien contenta. Pero cuando Dios se dirigió a ella, se quedó escuchando. Tú, tú te arrastrarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Y tú, Eva, tendrás a tus hijos con dolor. Y a Adán, tendrás que trabajar tanto para comer. Entonces, Dios les dijo que con eso no podrían vivir. No podrían cubrirse ahora con esas plantas. Iban ellos a tener frío. Iban ahora a tener que vestirse con unos trajes especiales que Dios les había hecho de piel. Adán y Eva se dieron cuenta ahora como un animalito tuvo que haber muerto para que ellos pudieran estar cubiertos. ¡Qué tristes estaban ahora! Y ahora, ellos fueron expulsados del jardín. Ya no podían estar más allí. Y un ángel estaba allí en la entrada. Y había una espada de fuego que se movía por todos lados para que Adán y Eva no pudieran regresar al jardín del Edén. ¡Qué triste historia! Ellos empezaron a darse cuenta cómo las hojas de los árboles empezaban a caer. Cómo sus amigos los animales empezaban, algunos, a tenerles miedo y preferían irse. Otros empezaron a ser agresivos y enseñarles los dientes, como los leones. Pero, sí hubo algunos que siguieron siendo amigos y no les tuvieron miedo. Esta es la historia de la caída. Nos vemos la próxima. Y no olvides, Jesús te ama mucho. ¡Gracias!